La reproducción del papiro Es una planta que nos retrotrae a los antiguos egipcios Ellos la utilizaban para fabricar láminas y escribir sobre ellas Actualmente se usa para adornar zonas cercanas a estanques El nombre científico es Cyperus papirus Originaria de África Es una planta acuática y puede adornar un lugar también de nuestra casa Porque puede desarrollarse muy bien en el interior Bueno, este es del tallo Se sacaban las láminas esas, ¿no? Muy interesante ¿Y cómo lo hacemos? ¿Ven? Acá están los hermosos plumerillos Entonces los cortamos Así Cortitos, así más o menos Así Ah, se cayó Bueno Y es el trabajo que yo hice ya Ya lo hice Así Lo colocamos en una botella plástica Y después le ponemos más agua Se la cambiamos, como ustedes saben, cuando hacen germinaciones Cada dos días más o menos se cambia el agua y se vuelve a tener Yo lo tenía en la parte, en el interior de la casa Pero también afuera también tenía para hacer esta reproducción Ahora quiero mostrarles esto A mí me llevó un mes, ¿eh? Un mes En algunos otros lugares Y eso que estamos en prácticamente termina Estamos en otoño, pero pasamos el verano Un mes de verano Miren, acá está Después de haber estado ese mes sumergida en el agua Acá están los brotes ¿No? ¿Lo ven? A ver si podemos ver un poquito más Bueno, a ver si podemos ver un poquito más Sí Se puede Muy bien Bueno, entonces, ¿qué hacemos después? Después Buscamos una maceta Lo cortamos un poquito acá No es necesario que sea tan largo Y lo ponemos Y que Esto también podemos cortarlo un poquito Y ella solita El papiro solito Miren ahí Miren cómo está saliendo, ¿eh? Ya están las cabecitas ahí Entonces Podemos mostrar así Ahí Esta Esta vez tiene algo saliendo Pero ustedes saben Un mes Y esta todavía No Pero si ustedes Se puede ver Ya ella Ya es La plantita Ya está Saliendo ¿Quién sabe si se puede ver? Acá O sea Estuvieron todas Juntas El mismo tiempo Algunas salieron Por eso Algunas personas dicen Por ahí En una germinación O en una reproducción Y sí Pero yo lo hice en 10 días Y no sé Según la temperatura ambiente Acá tenemos otra Y ya vemos Que está asomando Que está asomando También, ¿no? Ahí está También Pero tenemos una Que fue mucho más rápida Y la pusimos en el mismo tiempo Claro, ella se adelantó Hoy yo la puse acá Para no alargar tanto el video Les estoy explicando Cómo la pueden plantar Y acá tendremos una planta Ustedes dirán O algunos dirán Pero no es más sencillo Comprarla en el vivero Bueno No en todos los viveros hay Desde ya les digo Y otra cosa Que la planta de papiro Es cara No es Al menos en la Argentina No es una planta No vamos a comprar chiquitita Sí, pero bueno Pero sí Ya los retoños También se venden ¿No? Este Bueno Eso Por un lado El otro Es que son unas plantas Que alcanzan Dos y tres metros de altura Les gustan Los Están por lo general En el río En los acantilados Es una Una planta Que está En esos lugares De este Pantanosos Pantanosos ¿No? Donde hay De esos lugares De pantano Ahí Puede haber O está O hay Papiro Ahí Desde ahí Vino el papiro ¿No? Uno Siempre piensa Siempre piensa en el nilo ¿No? La palabra papiro Se asocia Por tanto Egipto Bueno ¿Qué pasa? Que al tenerla En el jardín Se dobla Ustedes saben Como el junco No se va a quebrar Pero se dobla Y ya no queda Y ya no queda linda Y lamentablemente Es así Y uno la tiene que ir cortando Luego vienen otros Otros este Plumerillos ¿No? Hay otro tipo Más finito También Bueno ¿Y qué pasaba En la antigüedad? Estaban Así En el agua Supónganse esto Se doblaban Y caían En el En el barro En el agua Caían así Y ahí se volvían A reproducir Solos Bueno Esto Hay mucho Mucho Mucha literatura Sobre En las plantas De papiro Muy Muy interesante Es bueno Sería muy bueno Que ustedes Lo compartan Siempre digo Con los chicos Este Bueno No nos hace falta La tijera Otra cosa Que queríamos decir Sobre el papiro Ah Es un Queda muy bonito Que también Lo pusiéramos En pequeños Estanques En nuestros Parques O patios Jardines Ocurren Que Lo que Me estuvo comentando Un vivero Que yo pedí El otro día Algunas plantitas Acuáticas Para acompañar Al papiro Y me dijo Que no Porque La inmensa cantidad De mosquitos De mosquitos Y también Algunos casos De dengue Hace que la gente No No quiera Poner En este momento Pequeños Estanques Para colocar Cualquier planta Acuática Que quedan Tan bonitas Pero si lo podemos Hacer en el interior De la casa Tomar un cuenco Grande Con agua También puede ser Agua y barro La ponemos ahí Y ella va a crecer En un rincón De nuestro De nuestro hogar Sería bonito Eso ¿No? Bueno Mi perro Que está ladrando Esas son cosas Bueno Un atardecer Un día de sol Ladra mi perro Bueno Esta planta de papiros No toda la gente Compra planta de papiros ¿Saben por qué? Acá Que yo le quería decir algo Que No No es muy común Que nuestro vecino Tenga una planta de papiros Pero por ahí Vamos de paseo Salimos de excursión Nosotros con Sabia Que siempre Cuando Mis hijos Nos llevan a algún lugar Siempre queremos Traernos algo Que está Silvé En un lugar O en una ruta A la orilla de una ruta Y bueno Y a veces Puede haber una planta de papiro Y ustedes No van a ir Justamente con una pala Desenterrar Porque es muy difícil también ¿Eh? Sacarla Cortarla de raíz Y todo Es muy complicado Entonces ¿Por qué no traernos a casa Esto? Unos plumerillos Así podemos hacer la reproducción Y podemos hacer la reproducción Ese sería el motivo ¿No? Y la experiencia Eso es bueno ¿Por qué compré? Que vamos a decirte Sabia Ligerito ¿Por qué compré la planta de papiro? Porque estabas escribiendo Una novela que se llama Extorsión en el barranco Claro Claro Entonces donde yo Había tenido que investigar Este La flora y la fauna De los barrancos Entonces ¿Saben por qué? Yo encontré La planta de papiro Y digo Oh, el papiro Y lo traje Y lo traje Porque a veces los escritores Somos un poco No, no estamos siempre Con ánimo de centrarnos A escribir Sabia lo sabe Un poco Paseamos por el jardín O bueno Tenemos obligaciones Y planté esta planta Para que a la vez Que yo me hiciera La remolona En el patio La planta de papiro Me recordara Que yo tenía Que venir a trabajar En la novela Hasta el 2013 Y se terminó la novela ¿Verdad? Bueno También la pueden buscar A la novela Extorsión en el barranco En el blog Poemas Novelas Y sueños Sí De Elgida Ávila Ya saben Bueno Así que Miren ustedes Qué bonito Futuro papiro De maceta Voy a tener esta vez Y más adelante Les vamos a ir mostrando La evolución Esperamos Que si les gustó el video Nos regalen un me gusta Y nos vamos a ir despidiendo ¿No mami? Sí Por supuesto Y como siempre les decimos Hasta luego amigos